Y seguimos palpitando el gran partido con que, Sofí. Bueno, yo creo que hay recuerdos que todos tenemos en la infancia y es el de la maestra. Yo creo que vos te acordás de tu primer maestra, ¿no? Me acuerdo de mi primera maestra. ¿Te acordás de cómo se llamaba? Lorena, Lorena se llamaba. La de primer grado. Mi maestra de primer grado. Morocha, de ojos claros, si no mal recuerdo. Lorena. La mía de primer grado, Sandra Porras, que le mando un beso grande, que siempre nos mira, de la Escuela Provincia de Córdoba. Y sabés, obviamente, que cuando uno tiene alumnos especiales, las maestras siempre se acuerdan de esos alumnos, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, es el caso de la maestra de Messi, que fue maestra de primero a tercer grado de la Escuela Gregorio de las Heras en Rosario. Y la verdad es que ella, imagínate el orgullo de haber tenido a Messi entre sus alumnos y hoy verlo en este nivel de futbolista y en la instancia donde está. Casi una de las personas más importantes del mundo, Lionel Messi. El pibito que tuviste sentado, aparte chiquititito, ahí en uno de los pupitres. Exactamente. Sigamos a lo que es hoy. Hoy es la persona más importante del mundo, creo, porque todo el mundo habla de Messi hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás dentro de un tiempo cuando pase el mundial y de fervor, claro, del mundial, bueno, capaz que esto pase un poquito, aunque siempre va a ser una leyenda, ¿no? Pero hoy Messi es la persona más importante del mundo, del que todos hablan. Y bueno, por supuesto que su maestra no quiso quedar de lado de toda esta emoción. ¿Y sabés qué hizo como buena maestra que es? ¿Qué hizo? Le escribió una carta, pero que te emociona hasta las lágrimas. ¿Lo podemos ver? Sí, por supuesto, le escuchamos. Hoy, justamente, paseando por ahí por el barrio de Edel, que está vestido todo el barrio de Celeste y Blanco, me puse a pensar y dije, ay, cómo lo quisiera ver. Entonces dije, le voy a hacer una cartita y no sé cómo, ojalá le llegue, tengo ganas de verlo. Porque, bueno, no ando muy bien, me están haciendo el cuidado del corazón, me digo, ay, antes de morir, me digo, quiero abrazarlo. Le puse, gracias, hola Messi, gracias a Dios por ser tu maestra y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos, que nunca cambies, sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo. Compañero, gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tanto contratiempos. Porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde están. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra. De puro honor. Ya nos hicieron felices. A seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte. Te queremos. Hay un... Qué bonito todo lo que le puso. Y aparte que le dicen, no estoy bien de salud, me están haciendo estudios del corazón. Y antes de morir, me quisiera volver a abrazarte. Es fuertísimo el mensaje. Es muy lindo, es muy lindo. No sé si quizás en casa les ha pasado de encontrarse con sus docentes de los primeros años, sobre todo. Siempre he hecho, sí. Y es tan emocionante. A mí me ha pasado y creo que te vean ya profesional, en otras instancias de la vida. La verdad es que a esos maestros les llena de orgullo ver a sus pequeñitos convertidos en adultos y tan grandes. Y mirá que te toque un personaje como Messi, ¿no? La verdad es que es muy bonito. Y ojalá que cuando regresen a la Argentina, porque obviamente que así lo van a hacer y vamos a recibirlos todos seguramente desde cada provincia. ¿Por qué no, Messi, que se haga un lugarcito para ir a abrazar a su maestra, a Mónica? Yo creo que sí. O algún gesto va a tener seguramente antes de eso. Ojalá se pueda darlo de ir a Rosario. A mí me gustaría que pasen un poco por las provincias. No da por sus agendas, pero estaría lindo. Sería hermoso que trajeran la copa por diferente... Sí, sería bueno. En caso de ganarla, ¿no? En algún momento. Sí, sería. En el caso de ganarla. Bueno, porque no quiero que me digan otra cosa. Gracias.